Muchísimas gracias a todos los que se anotaron en este concurso del Instituto del Deporte y Sondeportes.com donde estamos regalando una beca completa para el primer congreso LED de educación, de entrenamiento deportivo, perdón, allí en la Universidad Estatal de Sonora. Estos son todos los papelitos de las personas que se han anotado. Aquí los hemos puesto. Aquí mismo vamos a hacer rapidito el doblez de cada uno de ellos para hacer el sorteo. Así que espérenos. Vamos a hacer el doblez. Uno por uno aquí para que los vayan viendo. Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Aquí mismo los vamos a revolver. Y aquí mismo vamos a ver quién resultó ganado. Así que esperen unos minutitos, unos segunditos. Muchas gracias a todos los que se anotaron en esta promoción. Agradecemos al Instituto del Deporte, a la organización, a quienes organizan este congreso de entrenamiento deportivo, a la Universidad Estatal, por supuesto, donde será el evento. Y aquí estamos ya pues en el doblez de los que han participado, que se han anotado a través de Sondeportes.com. Muchísimas gracias a todos ellos. Vamos a irnos un poquito rapidito. Así que vamos acá. Hay que estar atentos de Sondeportes.com. Ya estamos terminando. Vamos a sacar tres papelitos. Tres papelitos únicamente. Y el último será el ganador. Sin cortar, sin cortar el video, vamos a mostrarles al ganador. Así que ahí están. Son todos. Muchísimas gracias. No hay este... Todos son casi iguales los papelitos. Así que va a ser completamente al azar. Esto lo vamos a doblar bien porque no se dobló bien. Va a ser completamente al azar. Y voy a sacar tres papelitos así rapidito, sin pensarla, sin mirar para ninguna parte. Sin nada de nada. Vamos a ver. Vamos a sacar este. Este, perdón. Aquí está. Este. Este. Y este va a ser el último. Vamos a ver primero. Este es el último papelito. Los que no ganaron. Roberto Matus Carrillo. Mucha suerte para la próxima, Roberto. Muchas gracias por anotarte. Quien no ganó. Frida Angélica Amada. Le mandamos un saludo a Frida. Tampoco quedó. Y este es el papelito ganador. Este es el papelito ganador. Y es para... Edna Karina Quintero Sifuentes. Edna Karina Quintero Sifuentes. A ver si se alcanza a leer ahí. Vamos a acercar un poquito. A ver, no se se aleja. Edna Karina. Ahí está. Acercamos un poquito. Ahí está. Edna Karina Quintero Sifuentes. Muchas felicidades, Edna. Nos comunicamos contigo para que recibas tu beca para el Congreso de Entrenamiento Deportivo en la Universidad Estatal de Sonora. Cortesía del Instituto del Deporte y de SonDeportes.com Muchas gracias. Etapa, 3 minutos. Bienvenidos a ver si se alcanza a su cuenta. Vamos a ver si se alcanza a su cuenta. Ay petit, ma praには. stan pu remove. Si, claro. Eso es siste. No es lo que pasa. No es lo que pasa. Es práicamente lo que pasa el mismo. ¡ centra que se alcanza. Soy algún amigo.